hola a todos bienvenidos un día más al canal de o action z y hoy les traigo por fin el evento los dice la destrucción vamos a pelear contra mosco y vamos a pelear contra igual pero bueno morimos las tres veces gracias a paikuhan como te odio paikuhan así que hoy vamos a pelear contra mosco que ya me lo pasé así que bueno vamos a ver qué tal sale este intento a ver si lo puedo volver a pasar y los puedo mostrar para ustedes porque a ver a mí me pasa lo mismo siempre dije bueno voy a probar un equipo a ver qué tal si como llego como no y cuando me quiero dar cuenta ya me lo paso entonces que un poco triste no porque yo no lo grabé hoy hay fe efectivamente hoy tenemos fe a ver cómo podemos acomodar esto de la mejor manera posible tiene que ser bueno lo voy a hacer así porque sé que tiene más chances de esquivar de bloquear este krillin acá krillin god realizan goku y vegeta si vuelven recién en tan avatar o sea que para nosotros sería digamos que de noviembre diciembre porque todavía no sé qué va a pasar en noviembre o bien empezamos bien empezamos bien creo que ya me muere yo creo que va a volver a las millones de descargas que va a ser en un mes y pico así que el 30 de agosto supongo que empiezan las millones de descargas así que falta poco falta poco o sea siguiendo lo que pasó el año pasado no capaz que este año deciden cambiar todo muy bien adicional me encanta tengan fe chico vamos bien 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 la fe y la familia siempre es lo primero a ver la idea con vos es tenerte así me da lo mismo que hablé y flattec lo único que quiero es que esté ahí para esquivar la idea también de tener este bellito free to play es que se empiece a stackear la defensa esa es la idea que es una buena opción la verdad para este evento la vez que yo lo sé como lo pasé fue bastante clave jajajaja jajajaja hey gohan un pixel de de algo no? te pido bueno voy a tener que usar ya objeto en el turno que viene porque esto tiene una mala pinta bien vamos a hacer esto así no krillin krillin mi king hoy te toca ser héroe hoy te toca ser héroe perfecto bien mejor no te emociones ya yo eh no llores que grande krillin dijiste king a krillin eh hasta acá era king mirá ya está se terminó su época de king xd nada está bien se la bancó se la bancó krillin no sabía que el krillin tipo era tan bueno ese krillin bueno es que tiene una alta chance de de hacer guardia a todos los ataques así que por ese style bien perfección bien ahora creo que les voy a enseñar un truco que esto esto es un truco secreto eh no se lo cuenten a nadie eh observen no el krillin es free to play es gratis está en la tienda de baba la tienda de baba si si muy bien bueno vamos a dejarlo así esto así esto así es que es que esquive caolín platec esquive Eres old Pero tan old Tengo varios problemas con el Doca No mejor transferir cuentas Uy la cuarta No yo tengo un problema con la primera Eso si Ya después con esta no tuve ningún tipo de problema Por suerte Hermoso Voy a dejarlo así Porque Krillin Esto me sirve Esto también me sirve No, esto me sirve Más vale que pegue el superataque al final Vamos Gohan Tech Demuestra tu fuerza Bien Gohan Dark, muchísimas gracias por el follow Bienvenido Bienvenido A ver Cablifla Tech Bueno acá no voy a hacer el truco Es que no se lo voy a esquivar No lo voy a hacer porque no quiero reiniciar la aplicación ¿Por qué Krillin Es que Krillin es un campeón Gohan Tech va a volver en la celebración de Videl O sea que tendría que ser después del aniversario Quiero pensar Bueno Cablifla Tech Haga su magia Bueno Acá me pongo muy nervioso No estoy preparado para sufrir todo el daño Ahí ya Ahí ya No quiero usar otro objeto Me reuso usar otro objeto Krillin es lo máximo Es así Oh no amigo Ya llego Es la mejor unidad en el juego La mejor free to play LR De A No es ni LR A ver Esto así Y esto así Te amo Gohan Tech Tanto que lo tengo con Dupe y Links al 10 Yo pobrecito Le dejé de dar bola Lo tenía que farmear y Lo dejé estirado Pobrecito Gohan No te merezco Gohan Bien Gohan es adicional Hermoso Igual tío Turno 7 no le bajé mucho Yo no la veo No la veo Creo que esta vez no la veo No creo que me lo pase Bueno Las cosas se están poniendo un poco salvajes Se están poniendo un poco Zaynen Así Es que tranquilamente Podría hacerlo de ver Si va a ser super ataque o no Pero la verdad me da flojera Lo tengo que admitir Me da flojera No debería Pero si Bien Cablefla Cablefla Tech Cablefla Tech Es la best unit in the game Lo siento Pero esta es la realidad ¿A dónde están basado? No Kevin Te salió otro Trunks físico A ver A ver Cómo vamos de defensa Creo que ya pondría Gohan Creo que ya es hora de Gohan Bueno acá sí Voy a usar esto Ahora sí Hola a todos Es que estoy pensando Si pongo que tienen acá Tiene más chance de tanquearlo Gohan lo va a tanquear Pero Bellito no En todo caso Me comerían Como 100.000 de daño Ah Pero no me quiero arriesgar Tampoco Ya no quiero volver a hacerlo No lo quiero volver a hacer Así que vamos a hacer Este así A este le va a bajar Krillin lo siento Pero no vas a pegar Y vos sí Bueno vamos a ver Bueno a Gohan No creo que le saque mucho 19 Krillin nada Y acá 28 Sí Está bien En el próximo turno Tenemos Dokkan Attack Ahora que lo veo Me parece Para el lobby mi rey Vamos Krillin Con ese adicional Que no va a hacer nada Puedo decirlo Bueno después Esto no creo que sufra La carta No va a sufrir Ningún pixel de daño Excelente Ah no Creo que el siguiente turno Que siquiera este turno El siguiente A no ser A no ser Que Caulifla Tech O que Gohan Me sirve Ok Lamentablemente No lo pude hacer Con su máximo Pero bueno Uh para Acción Turbo Era esto No me la conté Es Vicantro Mirá que hoy El directo está andando Excelente Nunca pasa Pero hoy Está excelente Saluduro Chochas Bueno con esto 3 millones Es increíble Hacer 3 millones De daño Y que no baje Una barra de vida Es tremendo Este evento Bueno A ver como Le va a Bellito Bueno bien Porque hizo super ataque Me sirve No Gohan Igual ahora Nos vamos a curar Con el Dokkan Attack Así que no pasa nada Estamos como Nuevos Estamos frescos Voy a poner A Krillin acá Para bajarle Orbes a Gohan Ah no No sé que puedo No no puedo Perdóname por todo Bellito Bueno Lo importante Es que pego Gohan Ya después Es lo mismo Igual creo que En este turno No Si no creo que O sea En dos turnos más Creo que voy a transformar A Bellito Para ver si lo puedo liquidar Esta batalla Ya se hizo muy larga Obliviatek Al Goku furro O LR Se le pone crítico Creería que sí Mirá que sí Damme Dejame que termine esto Y te digo Exactamente Bueno Capaz que tarda un poquito Bien Bien Cauliflatek Gracias por existir Bueno Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Que maravilla Que maravilla de cartas Ahora falta que me peguen un super ataque Y me one shoten Y ya está Con este turno No voy a sufrir mucho daño Estoy pensando en transformar a Gohan tech Tiene ataque efectivo contra todos los tíos Ah no Guarda efectivo contra todos los tíos Ataco efectivo contra Ah Se la vi Bueno Ojo Lo puedo transformar a la Gohan Lo voy a transformar Capaz me voy a arrepentir de esto Pero Pero bueno A ver que pasa Está bien Muy bien Muy bien Gohan Va Ponemos un poco de defensa Pero tenemos un poco de soporte Así que me sirve Así Y esta así Bueno A ver que pasa Bien Krillin Aguantando Esto no era Esto es justamente Algo que no quería Bueno Ya está Pónganle condón Porque se viene No Gohan Ah Gohan Ahí me falló un poquito Pensé que Le iban a caer los 5 millones de una Me falló un poco Gohan Al igual no pasa nada Acá volvemos al No sé si a sufrir Pero Un poco complicado Lo vamos a tener Ahora creo que me voy a arrepentir De haber transformado a Gohan Bien Bien Me sirve Bueno Y espectacular Espectacular Bien bellito Bien bellito Bueno acá 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 es importante Tener fe Hay que tener mucha fe acá Sí la verdad que Gohan Tiene una Muy buena canción No es de mis favoritas Porque bueno Mis favoritas son Las de Bellito Curiosamente Pero sí Tiene muy buena canción 5 millones Pero más vale que Sean 5 millones De daño Por favor No de base Bueno Ay No Bueno bien Gohan No dije nada Vamos Gohan Vamos Gohan Bueno esto significa Una sola cosa Y es que Es hora de la fusión Real Lo siento Pero procedo Destruirte Gracias Vegeta Bajo mi punto de vista Esta es la mejor canción De un juego Oh No me vas a atacar A ver Si todo sale Dentro de lo planeado Se nos va acá Eh Mosco Se nos va acá Ojo Caulín Flatec Se enojó Caulín Flatec Se enojó Y quiere hacer Un poco de daño Para aportar Para aportar A la causa Vamos Bellito Lo divertido Empieza ahora Facasa Virrey Si Que grande Bellito Y con eso Liquidamos Al Pan A Mosco Lo destruimos Bellito Le gana Así que bueno Bien Ya nos pasamos Uno Ahora nos quedan Otros tres Aunque ya me pasé Uno Pero bueno Ustedes me entienden Así que bueno Espero que hayan disfrutado Este video Dejen un like Síganme en Twitch Que también ahí es donde Grabo estas cositas Y nos vemos en el próximo video Adiós Y nos vemos en el próximo video